Estudiantes del Colegio Público Rubén Darío, número uno de Tipitapa, de material reciclable, elaboran diferentes tipos de manualidades con el fin de promover el cuido del medio ambiente. Con el cartón, con las botellas, con plástico, todo lo que sale de los hogares, porque en los hogares sale ese material, ese reuso que al final lo echamos a la basura. Entonces nosotros aquí hemos venido haciendo una campaña, una campaña de sensibilización para que nuestros estudiantes reutilicen ese material. Esta es parte de la Estrategia Nacional Escuela Verde, impulsada por el Ministerio de Educación, que incluye los temas Aprender, Emprender y Prosperar. Los productos que nosotros consumimos a la hora de recreo, los reutilizamos y creamos adornos bonitos, como maceteras o adornos para ventanas y cosas así. Porque es una forma bonita de reutilizar lo que nosotros mismos consumimos y lo creamos en algo mejor, una forma bonita de distinguir nuestro colegio. Desde preescolar nos vienen enseñando que nosotros tenemos que venir ejerciendo esa clase para poder emprender y sacar nuevos negocios con materiales reciclables y así no contaminar nuestra madre tierra. Esta actividad la realizaron en celebración del Día Internacional del Reciclaje. Edwin Velázquez, Crónica TN8.